Samuel Suárez Bruno Bernal Javier Ruiz Buena suerte Bueno, esta es mi lotería, chicas. Ah, necesito un descanso. Unas vacaciones. He estado quince años llevando este sitio. No he tenido ni un solo día libre. Trabajo duro sin parar y siempre hay deudas que pagar. ¡No, señor! Qué pena va a vivir así no tengo nada para mí. ¡Qué peor! Un sueño que contigo un plan y me ligo a la gacán. De dolce vida sin currar. Cambiar sardinas por Pavia. Mami, mami, mami. Quiero pasta para ser feliz. Mami, mami, mami. Eso basta para ser feliz. Mami, 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 mami. Mami, mami, mami,籛aja. No eras celoso, me daba igual Hoy todo aquel que te mira es mi peor rival Me porto mal por primera vez Dejando aparte el tabaco, yo era un chico bien Un sentimiento así, es nuevo para mí No puedo ser quien era ayer, cambié por ti No vayas desemocionales y canto amor en mí Pero bueno, ¿qué están haciendo estos aquí? Vamos a ver, esto es una despedida de solteras y solo mujeres No, no, está bien, está bien Queremos que se queden, ¿verdad, chicas? No queda un nombre ahí Tengo tiempo para mí Dame, dame, dame un hombre esta noche Queremos que se queden, a la gente no comparte el dolor Dame, dame, dame un hombre esta noche Queremos que se queden, a la gente no mejor Los chicos se han vuelto Iré a buscar a Lula No, 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 por favor Que sea nuestro secreto hasta la boda Pero se va a caer No, se va a quedar un peso de encima Y nos verá juntos y verá que somos felices De acuerdo, lo haré Sí Más de la emoción En el aire vuelan tus acción Fuerte a ciudad Arden tus pupilas, sientes púlpida Estamos solos, solos, solos y duele Ese es el millón Sabemos cómo va a cumplir Y ya lo está Sigue la función Uyé, tú Flore de su cuenta Abuela en tu corazón Sin promesas, no hay dolor Uyé, tú Hazlo a mí de vuelta Lo que quieras tú Abuela en tu corazón Amar la cuestión Segura en tu corazón Uyé 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 Estamos solos, 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 solos y duele Ese es el millón Sabemos cómo va a cumplir Un plinificado está Sigue la función Sigue la función Uyé 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 Flore de su cuenta Abuela en tu favor Sin promesas, no hay dolor Sofi Sofi Ya lo tengo Ahora sé por qué estoy aquí Sofi No, 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 no Y deja que te diga que me parece muy bien Si siempre quise tener una niña pequeña Y así crecida es mejor todavía Ya, pero Sofi Ya lo sé, ya lo sé Estoy un poquito acelerado Eh, ¿sabe tu madre que lo sabes? No, Dios Espérale Bien, 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 bien Escucha ¿Quién me ha entregado? Nadie Hernán Yo ¿Tú? Yo me encargo de hablar con tu madre A mí no me asusta Mucho Uyé Uyé Flore de su cuenta Abuela en tu favor Sin promesas, no hay dolor Uyé Uyé Venga Me extrañaste una vez, nunca supe por qué No podía seguir y al final te dejé Mi corazón no apreció jamás, esa lección Aún existe ese fuego en mí, ¿cómo pude quererte así? Solo ya que ya no sé dónde estoy, de repente no recuerdo quién soy Mamá mía, otra vez igual, ay ay, cómo resistirme Mamá mía, siempre acabo mal, ay ay, no sé corregirme Mi corazón rompiste, siempre he vivido triste Ay ay, desde que te vi partí, mamá mía, ahora ya lo sé Ay ay, todo el mío dejarte ir A bailar, a vivir, en una fiesta sin fin Mírala, sigue aquí, nadie ha bailado así Viernes noche por conquistar, hay que entrar en aquel lugar Un local donde suena, música sin ley Vienes buscando a tu rey Si la música es siempre fiel Da lo mismo quien sea, él Con un poco de ritmo, todo irá mejor Solo deseas bailar, tu noche va a empezar La pista es para ti, eres tú la que reina aquí Dancing Queen, hoy tu cuerpo es un polvo río Si, a bailar, a vivir, en una fiesta sin fin Mírala, sigue aquí, nadie ha bailado así 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 ¡Gracias!